La gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín entregaron un parte de tranquilidad a los barrios vecinos con respecto a la situación que se vive en el kilómetro 7 de la Vía Las Palmas. Los entes gubernamentales dijeron que sólo la gerencia de concesiones estará autorizada para entregar informes continuos sobre lo que suceda en los trayectos de la región. Un año duraría cerrada la Vía Las Palmas, aseguró el gobernador de Antioquia al referirse a la crítica situación que atraviesa este trayecto cerca del Colegio San José de la Salle. Es decir, en el sector de la cola del zorro creemos que estará cerrada por lo menos un año, por lo menos un año. Los entes gubernamentales informaron que sólo las concesiones de Antioquia serán autorizadas para informar lo que suceda en las vías regionales. Información que reciban que sea la información oficial, o sea la que dé la Alcaldía de Medellín o la gobernación de Antioquia para que no haya desinformación. Según los expertos, las lluvias se prolongarán varios meses con las respectivas consecuencias sobre las vías, por eso la Alcaldía insiste en la tranquilidad y la prevención. La ciudadanía de allí esté tranquila que cualquier hecho que ponga en riesgo edificaciones o personas se les anunciará previamente, que tenemos un sistema de monitoreo suficiente para garantizarles. Como vías alternas, la Gobernación y la Alcaldía recordaron que está habilitada a los balsos, pero que por este trayecto para salir al oriente, los buses sólo pueden subir y si requieren ingresar a Medellín, sólo lo podrán hacer por la autopista Medellín-Bogotá. Las autoridades departamentales expresaron además que se habilitarán pequeños colectivos desde el oriente hacia Medellín para que la gente se pueda transportar por los balsos. Gracias.